¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me temo que os llevaréis una buena tonta! Me gusta que sea risa. Un buen objetivo para un puñetazo. Un buen objetivo para un puñetazo. Vi de violencia. Vi de vigor. Vi de neatoria. La cosa se pone interesante. ¡Tóme de eso! ¡Pum! Y no tú tienes que conocerte. ¡Qué va! A veces tienes que abrirte camino tú misma.